¡Hola! Buenas noches gente, ¿cómo están? Espero estén bastante bien. Pues nada, ya lo saben, yo soy Musk, sí me da mucho gusto darles la bienvenida a este nuevo video. Esta vez les traigo un mapa que me habían pedido mucho, que es sobre parkour. Y bueno, este mapa te va a servir para entretenerte un buen rato, ya que pues no es tan grande, pero tiene su cierto grado de dificultad, ya que los obstáculos que tiene, a pesar de parecer sencillos, pues son bastante complicados en algunas ocasiones. Créeme que en algunos momentos vas a querer aventar el control, pero no te desesperes. Es un mapa bastante bien hecho y con gran variedad de obstáculos, incluyendo fuego, saltos de precisión y velocidad. Esto sin contar con los hermosos checkpoints que nos podemos encontrar en el mismo mapa. Este mapa lo podremos encontrar en los archivos del jugador que estarán viendo en su pantalla, y lo único que hay que hacer para obtenerlo es meternos a su perfil de jugador. Una vez estando ahí, vamos a explorar sus archivos, nos vamos a ir a variantes de mapa, y vamos a marcar el mapa llamado parkour. Para marcarlo simplemente deberemos de presionar la palanca del lado izquierdo del control. Realmente es un mapa muy bueno para los amantes del parkour, en donde puedes demostrarle a tus amigos qué tan bueno eres saltando, o de lo contrario simplemente salir un poco de la rutina del matchmaking. Y bueno, espero que te haya gustado este video, si fue así no olvides dejar tu like y tu comentario aquí abajo. Si lo descargaste y lo jugaste dime qué te pareció. También si quieres algún mapa de alguna temática en especial, puedes dejarlo aquí abajo en los comentarios. No olvides dejar tu like para salvar a las cabras kawaii, y tampoco olvides suscribirte, que ya sabes que eso me ayuda mucho. Y pues nada, ya lo sabes, yo soy Musk, y aquí me despido. ¡Ciao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!